Daños materiales es lo que dejó un accidente vehicular luego de que un conductor se desplazaba por el boulevard Fundadores y no respetó la luz del semáforo por lo que se impactó contra un automóvil. El percance fue poco antes de las 12 del mediodía cuando el transporte de una empresa denominada Rayan se desplazaba por la lateral de la avenida y en el semáforo de la entrada a la colonia Zaragoza se pasó el rojo. De esta manera le quitó el paso a un Mazda 3 que transitaba de poniente a oriente y ya tenía la luz del semáforo a su favor por lo que recibió el golpe en la puerta del lado del conductor. Ante lo aparatoso del accidente se hizo el reporte al 911 ya que se decía que había una persona lesionada, sin embargo al llegar las autoridades manifestaron que no eran heridas que ameritaran el traslado a un hospital. Ante lo aparatoso del accidente se hizo el reporte al 911 ya que se decía que había una persona lesionada, sin embargo al llegar las autoridades manifestaron que no eran heridas que ameritaran la presencia de paramédicos. Oficiales de tránsito procedieron con el deslinde de responsabilidades y al no llegar a un acuerdo se ordenó el levantamiento de los inmuebles para trasladarlos a un corralón y el caso se turnó al Ministerio Público. Informo para Enlace 13, Estefanía González.